Pero Mateo, estamos en cuenta de la petición, de veras que estamos muy agradecidos porque no tengan pena señores, necesidad de ampliación de tanque, porque es la comunidad. Entonces, Chpari Momentori arrancó la historia, una historia que de veras que hasta hoy en yo pienso que Chpari Momentori era un sueño para nosotros, pero hoy es una realidad. En Cachacuix, a muy pocos días, señores, inmediatamente huay para la municipalidad. En Cachacuix, a las nueve de la mañana, en Cachacuix, en Cachacuix, inmediatamente porque no tienen un proyecto. Entonces, la sorpresa para nosotros, Chpari Momentori, que el director del programa de BPD, que se presentaron a Chpari Momentori, que se presentaron a Chpari Momentori. Entonces, desde ese momento, Don Natanael, que había prioridad para cinco comunidades. Y, entonces, en ese momento, Chpari Momentori, en elección. Entonces, Chpari Momentori, dice que primeramente Dios, y tenemos fe de que nos van a elegir. Chpari Momentori, entonces, Chpari Momentori, en el primer lugar, Chpari Momentori, en el primer lugar, Chpari Momentori. Yo pienso que de momento ahí, Chpari Momentori, en el primer lugar, Chpari Momentori, en el primer lugar, Chpari Momentori, en el primer lugar, Chpari Momentori. Nos sentimos muy privilegiados, porque Chpari Momentori, en los otros dos. Por donde dije que Chpari Momentori, en el primer lugar, Chpari Momentori, en el primer lugar, Chpari Momentori. Es decir, que un equipo de trabajo, que se muestró, fue para que la gente se fundó encima de laноеение. Entonces, Chpari Momentori, bueno, Chpari,ажи,ните, ¿qué? Y recuerdo yo que el primer que traía el paquete eran las cabras. Entonces, mi jajachapake y cabras, y chijo un paquete de nutrición, y al final, de sorpresa grande, yo creo que con O'Helts cambio privilegiado, porque yo creo que es un regalo de Navidad, aunque Maspeta Santa Claus tenía que dar regalo, pero yo creo que dos tanques para alzaquillar, yo creo que vienen bien empaquetados. Entonces, realmente, desde chichper y cabras, chichper y letrinas, chichper y estufas mejoradas, chichper y hortalizas, total, que jajachapake con bastante trabajo, bastante esfuerzo, bastante sacrificio, pero a Chichper no importa, no importa el tiempo, las ganas de trabajar que tenemos, las ganas de hacer las cosas, y jajachapake hasta hoy en día. Entonces, hasta hoy en día, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias!